Música La libertad es un tesoro que guardar Es el anhelo de quien no puede sentirla En un suspiro podrás perderla de vista Si no arrepentas la de los demás La libertad de abrir las puertas a volar Y el compañero a ver que piensa diferente Es elegir quien a quien se quiere La que te hace, va como eres El mayor regalo que tiene vivir Y aunque casi la llegamos a alcanzar Es aún un territorio de conquista Pues no queda tanto por requisitar Que tendrá que perdonar Que mi copla no me cita No seré ni me puedo sentir libre Mientras que si chamba hice Que a una mujer la marcha me la pide Busco a perder a la vida y ni la madre Porque llegó mal puesto su pelo No soy libre porque pienso que mi hija Va a sufrir las consecuencias De ese mundo que le veo No seré libre mientras tenga que avisar De que haya llegado a casa Mientras tenga que lidiar Con quien no entiende que mi lucha es necesaria Con la vida y que potencia Que mi libertad es verdad De la conciencia de otros Va a depender del valor de tu gojones Y de tu dolor Mientras tanto que ironía La libertad hoy en día Sigue creyéndose Nosotros Bienvenidos a la libertad hoy en día La libertad hoy en día Gracias por ver el video.